Bienvenidos a la casa grande de nuestra gente, la Cámara de Representantes. Hoy, recibiendo el primer mensaje de presupuesto y de Estado del gobernador de todos los puertorriqueños, Alejandro García Padilla, cumpliendo nuestra responsabilidad de llevar a cabo un plan de gobierno a beneficio de todos los puertorriqueños. Trabajo, desarrollo económico, seguridad. También te invito a que visites el segundo piso del Capitolio para que veas la exhibición de don Ernesto Ramos Antonini, 50 años de un legado que vive. Bienvenidos a tu casa.